de ser de cuarto grado de cuarto grado, muchas expectativas para este año si, si hay bastante daba a la Dios quiera de que todo marche bien que le den mucha sabiduría para que ellos salgan adelante ya con mucha alegría si, 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 alegre porque empieza un nuevo año otra vez gracias a Dios bien, gracias quita ya la escuela muy motivada si, por su primer día de clases que expectativas tienen para este año no, pues que espero que sean buenas, verdad y que ella aprenda bastante aquí en la escuela de que grado, primer grado muy importante que los padres de familia siempre se hagan presentes a los centros de educación claro que si, si, tenemos que venir a dejar a nuestros hijos para que ellos se motiven más a dejar su pequeño ese día o pequeña, aquí al centro educativo buenos días así es, buenos días, pues si, hoy empezó el año escolar y hoy vengo a dejar a mi hija aquí a la escuela muy importante, verdad que los padres de familia sean presentes siempre a los centros educativos para verificar como van sus hijos y estar pendiente de ellos así es, estar pendiente de ellos y no solamente venirlos a dejar y traer sino que también estar pendiente de las tareas y estar siempre preguntando a los maestros como se aporta ver sus calificaciones y nosotros pues a mi hija la apoyamos siempre desde que empiezan las clases hasta que terminan ¿qué expectativas, qué espera de las nuevas autoridades de educación la nueva ministra? pues que siga mejorando porque ha mejorado bastante en los últimos años y ojalá pues siga mejorando y que sea para el bien de todo el alumnado de Honduras gracias a su nombre Daniel Rivera Funes gracias a su pequeñito buenos días dejando mis dos hijas aquí en la escuela tenemos años de tener en la escuela estas niñas es una escuela muy excelente a pesar de que es pública pero una escuela que las maestras siempre están aquí todos los días no se pierden ni un día de clases es más hay clases se dan clases de reforzamiento los sábados es una excelente escuela a esta escuela vienen de más de 46 colonias de la capital o sea que es una escuela un centro básico de los mejores que hay en la capital y por eso mucha gente decide venir a esta escuela porque la escuela es excelente es una escuela modelo es una escuela modelo bien, su nombre José Velázquez presidente de la Sociedad de Padres de Familia don José muy amable a segundo a segundo grado muy contenta ¿verdad? sí con tu mochilita bien, la alegría de los pequeños ¿a qué grado? a segundo a segundo grado ¿cuántos años tenés? seis seis añitos muy contenta ¿verdad? sí ¿ya querés empezar con ganas clases este día? sí bien segundo grado ¿ya muy contenta ¿verdad? sí a segundo grado ¿cuál es su nombre? Samantha ¿y tu edad? seis años seis años ¿verdad? ya contenta porque ya andas con tu loncherita y todo iniciando clases ¿sí? bien Gracias.